... Claro que sí, hemos querido brindarle un conjunto de cosas nuevas para los novios que puedan conseguir en un solo lugar para su boda, tanto vestidos de novia, trajes de novio, invitaciones, todo lo que los novios necesitan lo pueden encontrar acá en el emperador, ¿no? Propuestas de diferentes diseñadores, al igual que boutiques, que se encargan de vestir a la novia en ese momento, en esa noche especial. Claro que sí, estamos con esposa Bella, con Soles, Fiorilo, todas ofreciendo las mejores galas para la novia que quiera nos ir bella el día de su boda. ¡Gracias!